Bien, estoy con Emilio Apud, que es exsecretario de Energía y forma parte de una mesa, no sé, de exsecretario de Energía, que han venido la verdad que desde hace mucho tiempo advirtiendo sobre la situación energética del país y advirtiéndonos de que esta situación que estamos viviendo ahora de alguna manera tarde o temprano iba a llegar. La primera pregunta que te quiero hacer para que la gente tenga claro dónde está parada en este momento es qué significa que la justicia haya dicho que las empresas tienen que facturar con los precios previos a marzo. Bueno, en términos económicos es un serio problema porque si no se hiciera el ajuste en gas solo, no hablo de energía eléctrica, el Estado tendría que poner para que no quiebren las empresas y que siga el servicio, digamos todavía deficitario como está ahora, del orden de los 2.900 millones de dólares. Es decir, son 240 millones de dólares que el Estado de algún lado tiene que sacar para cubrir lo que no cubren las tarifas. Entonces no es una medida... ¿Los 1.900 millones de dólares en este año? En un año, sí. En un año. Son datos de ASAP y... Nada más que por el gas. Por el gas, nada más. Entonces la pregunta es de dónde van a salir esos 2.900 millones. De emisión no puede ser porque ya estamos con el tema de la inflación que no podemos seguir emitiendo. Tampoco se pueden aumentar las tarifas que ya somos uno de los países con tarifas de las más elevadas. Que queda la variable de ajuste es el endeudamiento externo que estaba destinado para obras públicas y para inversiones. Es decir, todo lo que no se pague por tarifa va a ser en detrimento de rutas, de hospitales, de cloacas, etc. ¿Se va a encontrar el crédito para pagar luz y gas? Digamos que es un disparate. Es que no veo otra fuente, Joaquín. Me parece que es eso lo que va a pasar. Y eso la gente lo tiene que comprender. Yo entiendo que hay mucha gente que no puede pagar. Mucha gente, digamos una minoría, pero es bastante. Bastante, pero estoy convencido que el 80%, con mayor o menor esfuerzo, puede pagar las tarifas. Bueno, de hecho el 80% pagó. Según dijo hoy el Ministro de Angure, que pagó la factura del 80%. No, no. Creo que lo que dijo es que el 79%, 78% de los que tienen que pagar, pagan menos de 500 pesos. Si no, no, pero dijo también que el 75%, 80% había pagado las tarifas. Que esta es que va a tener un crédito esa gente para después, ¿no? Sí, sí. Yo creo que a la larga la justicia va a decir que, bueno, que se sigue adelante. Pero no tiene, este... no veo nada positivo en que la justicia se meta a dividir. ¿Qué debería hacer la Corte ahora? Y la Corte tiene que ver todos los antecedentes y lo antes posible es pedirse, ¿no? Si dice que no, ¿por qué no? Y entonces el gobierno rápidamente tiene que ir a arreglar la situación de manera de que se pueda poner lo antes posible las tarifas en funcionamiento. Y si dice que sí, bueno, el gobierno va a tener que explicar también cuáles fueron los obstáculos, ¿no? De manera que la gente pueda entender. Porque este es un tema asintomático, un problema asintomático. Salvo a los que le cortan la luz y a las industrias que le cortan el gas, bueno, no tienen sensación de que está mal el problema. Entonces, yo creo que a lo mejor una de las fallas del gobierno de inicio fue no haberle hecho tomar conciencia a la gente. Acá en la Argentina está muy metido el tema del medio ambiente, ¿no? Y habría que explicarle a la gente que con estas tarifas, ¿no? Las energías renovables no son factibles, salvo que tengan subsidios muy altos. Y que con estas tarifas no vamos a poder renovar la matriz energética que hoy está recargada con combustibles fósiles, ¿no? Hay un montón de argumentos. Por supuesto, hay un sector de la población que no está en condiciones de pagarlo y ahí sí el Estado tiene que asistirlo y ayudarlo. Por otra parte, me parece que el gobierno está bien orientado, es decir, tiene un objetivo claro para el sector energético. Bueno, va a tener que hacer a lo mejor un poco algunas correcciones, digamos, en la trayectoria para alcanzar esos objetivos que son prácticamente lograr de poner en valor los inmensos recursos energéticos que tenemos. Es un disparate, Joaquín, que un país con las riquezas que tenemos en gas, en vientos, en sol, en ríos, etcétera, estemos mendigándole a nuestros vecinos... Que no tienen petróleo ni gas, como Uruguay, Chile. Exactamente. Y eso se puede revertir fácilmente, no solamente... Fácilmente, pero no en un tiempo corto. Bueno, depende. Porque no es un tema sectorial, es un tema que ataña a todo el país, ¿no? Hay macroeconómico, social, político, etcétera. Por eso, dentro del grupo de exsecretarios, lo que nosotros proponemos, estamos apoyando las medidas del gobierno, pero proponemos que se haga de una forma más consensuada, de manera de que pase a ser una verdadera política de Estado. Claro, con otros partidos políticos. Exactamente, porque no es por una especulación de las próximas elecciones. En el sector energético hacen falta muchas inversiones, y a mí lo que me preguntan los inversores es, ¿qué va a pasar en el año 2019 si se va este gobierno? O en el 2023. Bueno, esas preguntas tienen que borrarse del mapa. En los países serios no pasa eso, porque son políticas como Paraguay, como Perú, como Chile, que independientemente de quien gane, se mantienen unas políticas de Estado. Y esas políticas de Estado no surgen de un solo gobierno, sino de un consenso de una mayoría, ¿no? Del 100%, por supuesto, ¿no? Pero de una mayoría que, además, después hay que discutir con los sindicatos, con las empresas, etcétera. Claro, pero, Emilio, ¿vos te imaginás a la oposición firmando un acuerdo para aumentar tarifas? Sí, no al kirchnerismo, por supuesto, porque el kirchnerismo apuesta al fracaso de este gobierno, ¿no? Es una cuestión de cuidarse un poco su libertad futura, por los casos que hay de corrupción, pero me parece que el resto del espectro opositor, ¿no? El peronismo no kirchnerista, tiene, aceptaría, ¿no? Si se cumplen todas las condiciones que fijan la ley, hay una ley que está del año 2002, que es la ley de emergencia, que decía que había que negociar los contratos con todos los prestadores, y todavía eso no se hizo, ¿sí? Y dentro del grupo de exsecretarios, hay dos o tres que son peronistas y que están con masa y que están con los disidentes, etcétera. Es decir, dentro de la energía no es difícil buscar el consenso. Ahora, decime, dos preguntas, una, ¿las audiencias tenían que hacerse? En algunos casos sí, en otros no. Hay que entender que la energía tiene una parte que son los precios, ¿no? De lo que sería el gas, el petróleo y la generación, ¿no? Que eso no está regulado. Y después lo que viene para abajo, o sea, el transporte y la distribución, que eso sí, por ser monopolios, ¿no? Existe una regulación. Cuando se trata de modificar precios en los productos, ¿no? Arriba. No, no, arriba. Ahí no es necesario una audiencia pública. Pero sí, una vez que entra dentro del sistema regulado, sí, no conozco en profundidad desde el punto de vista legal el tema, pero puede ser que se le haya escapado al gobierno en algunos casos de hacerla a la audiencia pública, que después de todo puede significar algún costo político, pero de ninguna manera puede dar marcha atrás a las cosas porque no es vinculante, ¿no? Así que no, creo que eso es una cosa que se puede resolver fácilmente. Estas, se han anunciado distintos aumentos, primero un aumento muy grande, después otro más chico, y el último fue, creo que de un 400% como máximo, creo que en el gas, ¿no? ¿Eso está dentro de lo que ustedes preven, o han estudiado, analizado, evaluado, cómo lo correcto, o se necesita a un aumento más grande? Con los aumentos previstos por el gobierno para el sector gas, se llegaba a un 90% de eliminación de subsidios aproximadamente. O sea, estaríamos ya ahí, a tiro. El caso de la electricidad es distinto, por eso me llamó mucho la atención que haya hecho lugar esta jueza de San Martín, ¿no? Y querer prohibir en todo el país el tema eléctrico que es un disparate porque no tiene jurisdicción en todo el país. No, porque hay 24 redes distintas. Claro. Y en el área de energía eléctrica el aumento que ya se decretó cubre solamente el 30% del precio de equilibrio de la tarifa. Es decir, habría que multiplicar por 3 todavía eso para llegar a que lo que uno paga por kilovatio hora cubra lo que costó producirlo y transportarlo hasta su casa de los usuarios ese kilovatio hora. Entonces, la cuestión no está fácil, por eso a mí me parece que hay que conversarlo más, hay que tomarle, generar conciencia en la población. Porque acá... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Vos crees que la sociedad está consciente que tiene que pagar tarifas más altas para los servicios públicos? Sí, sí, por supuesto. Pero con toda razón si le viene 1.500 o 2.000% de un mes para el otro lógico que patalee, ¿no? Pero a mí me parece que hay que buscar formas de atenuar eso, no de condonar. Si, por ejemplo, se fija un tope de 400 pero yo consumo por 600, bueno, lo tengo que pagar en algún momento. Porque si no, es una mala señal para un uso racional de la energía. ¿Sí? Y la gente yo creo que va a apoyar esto. Lo que pasa es que lo pagaba, lo pagábamos todos Joaquín hace 15 años. La tarifa era de equilibrio. Había inversiones, no se cortaba el gas, exportábamos, etc. De repente viene el populismo energético de Néstor Kirchner que en el 2003 no hace caso a la ley que había hecho Dualde en el 2002 de este reforma, no, de emergencia económica y dice 2003 cuando recordá que había el viento de cola, etc. Dice no, vamos a mantener congeladas las tarifas. Entonces, en un proceso inflacionario... ¿Y si tuvieron 12 años? 12 años donde todo subió como 1000% o 10 veces o 11 veces, ¿no? Entonces, últimamente estábamos pagando una décima parte de lo que cuesta. Pero si dijéramos que el Estado ponía esa diferencia entre el 10% y el 100%, bueno, no tendríamos corte, estaríamos todos bien. Pero el Estado ponía una parte, el resto la pagamos todos nosotros con los cortes, con los malos servicios, ¿no? Y con la incertidumbre que te dan o contar con un servicio energético, sobre todo para las industrias y para los nuevos inversores. Los nuevos inversores no se fijan en el corto plazo como dije antes y no les gusta que las tarifas sean políticas, ¿no? Tienen que reflejar costos reales. Porque si no, dice, bueno, ahora este gobierno me da una tarifa buena pero después viene el otro y me da una mala y así no va. Ahora, convencamos que el servicio también es malo, ¿eh? Sí, sí, claro. Los cortes de luz. Terriblemente malos, sí. Vuelgas no tanto, pero sobre todo en la electricidad el servicio es muy malo. Esto, suponiendo que haya condiciones ideales, ¿en cuánto tiempo lleva hacer un servicio donde los cortes sean una excepción y no la regla en los momentos, por ejemplo, en el verano cuando hay mucho calor o en el invierno cuando hay mucho frío? El gobierno con buen criterio declaró la emergencia eléctrica, no energética, la eléctrica. ¿Y eso por qué? Porque vamos a tener que convivir durante dos años que dura la emergencia con cortes. No se puede resolver de un día para el otro. Lo que me preocupa es que a lo mejor esos dos años se pueden extender más en la medida que no se arregle el tema tarifario. porque las empresas están contratando a lo loco para mejorar el servicio para ahora para el verano. Pero si no llega el dinero, bueno, se paran las obras. No sé si viste en distintas partes de la ciudad que están obras paralizadas, que son contratistas de Norte y de Sur. Entonces, yo pienso que en dos o tres años se resuelven los problemas del sector eléctrico en distribución, porque tenemos problemas en distribución que son los cables, que ya no dan más, y en generación que no tenemos electrones para meter en la red. En cambio, en el petróleo, yo pienso que entre ocho y diez años, si hacemos bien las cosas, podemos prescindir de la importación. Durante todos estos ocho o diez años vamos a tener importaciones decrecientes en la medida que empiecen a producir nuestros pozos, pero no antes de ocho o diez años. Después de ahí podemos ser un país exportador de envergadura en energía. Te agradezco mucho, Rubio. Me gusta. Una pausa.